Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Según las cifras que dan a conocer el gobierno, el costo de la canasta básica anda por los 5.000 empiras. No obstante, contrasta con los números que manejan los obreros y defensa al consumidor, pues consideran que los hondureños para llenarse el buche necesitarían 15.000 empiras. Realidad o ficción. ¡Hay pecado seco! ¡Hay pecado seco! ¡Hay pecado seco! Ay, don Cundo, mire qué montón de gente, cómo anda comprando, ¿verdad? Mucho chichierto, mira. ¡Ay, sí, bello! ¡Hola, nos vemos! ¡Adiós, usted! ¡Ey, señor! Óigame, bello, ¿y cómo tiene los huevos? Según, si está haciendo frío, pues pequeñosos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué asco morboso, malpensado! Yo digo los huevos de amor, esos huevos de gallo y gallina, usted malpensado. ¡Ah, bueno! Especifíquese entonces. Mire, al aumentar el combustible y se devaluó la moneda, pues están a $3.50 y el cartón, bueno, está a $85. ¡Adiotista! ¡No jugues con el hambre de los pobres! ¡Aquí en la lista que anda, Lulu! ¡Están otros precios! Así es, don Kundo. Según mi preci, el huevo está a $2.50, $2.50 y a $70 el cartón, señor vendedor. Mejor, ¿sabes qué? Anda donde tu presidente y le decís que te dé la bolsa solidaria. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos para otro lado, chico! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo tiene la libra de queso y de mantequilla? Queso a $48 y la mantequilla a $35, doña. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me vas a matar de un susto! Aquí en la lista del Banco Central, dice que los precios del lácteo ya bajaron, porque está lloviendo. ¿Cómo no, chon? Ajá, y el cobro de impuestos y las extorsiones. Mejor, doña, vaya a ver usted si puso huevo en la chancha. ¡Ay, malcriado! ¡Me salió este! ¡El costo de la vida sube otra vez! ¡Ven lo que baja, ya ni se ve! ¡Y las habichuelas no se pueden comer! ¡Una libra de arroz, ni una cuarta de café! ¿A nadie le importa qué piensa usted? ¡Será porque aquí no hablamos inglés! ¡Ah, ah! ¡Es verdad! ¡Ah, ah! ¡Es verdad! ¡Ah, ah! ¡Es verdad! ¡Do you understand! Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.